Bueno, pues ya le he puesto la tapa y todo, y ya parece que se han quedado un poco más tranquilas. Voy a esperar a ver si se meten todas, porque la he puesto justo encima de esta. Y en cuanto se metan todas y estén un poquito más tranquilas, la pondré donde está esta.